No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí No entregaste todo, no te reservaste nada Cómo siendo la maldad que había en mí y todos mis errores No me rechazaste, sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí Lo diste todo por mí, mi Jesús Diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús Tu amor es alto, es profundo, y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo, y es ancho, sobrenatural. Bendigo a cada uno de mis hermanos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, bendigo cada una de sus vidas, de sus familias, bendigo aún a aquellos que van a escucharlo, que toman el tiempo para escuchar la palabra del Señor, que escuchar los audios es una gran bendición. El Señor está hablando, el Señor está hablando, y el Señor, gracias Mayrita, el Señor está dando palabra a cada siervo, a cada sierva, aún en la intercesión el Señor está tomando la boca de tu siervo. Entonces vamos a empezar. Es que esto es larguito, pero bueno, más, lo que el Señor nos lleve, pues gracias al Señor, con su palabra, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y con alianza del precioso Espíritu Santo, de tu guiando tu palabra, Señor, porque es palabra, Señor. Vamos a empezar en Oseas, hermanos, los invito a Oseas. Señor me habla por medio del libro de Oseas. Este profeta, varón de Dios, usado, usado bastante por el Señor y siendo su vida un testimonio, porque este profeta, su vida fue un testimonio de lo que quería Dios con el pueblo de Israel. Entonces vamos a Oseas 1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la guianza del precioso Espíritu Santo, dice, la esposa y los hijos de Oseas, aquí yo tengo en mi Biblia, dice, esta, dice, la esposa y los hijos de Oseas, palabra que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beri, en día de Usías, Jotán, Acás y Ezequías, rey de Judá y en día de Jerobal, hijo de Jehová, rey de Israel. Este, este es, este tipo de, este profeto, se dice que se identificaban varios reyes de Judá, en el tiempo de, de este profeta. Entonces dice el 2, comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas, dijo Jehová, Oseas, ustedes saben que el profe, el señor habla con el profeta y le dijo a Oseas, ve, toma por mujer una prostituta y ten hijos de prostitución con ella porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. La palabra es muy fuerte y vemos como, como, eh, dio el señor una instrucción a Oseas y este hombre no se negó, no se negó porque el señor hablaba por medio de cada, de hoy, el señor estaba hablando por medio de las intercesoras y hoy hablaba cuando armar lencita, cuando tomaba una mujer, un matrimonio, lo delicado que es tener un esposo, una esposa, pero ahora es, eh, como, no tienen, no tienen como ese respeto, eh, al, ese respeto y, y, y cuando la persona es joven, eh, no sabe la responsabilidad a la cual se ha, se ha metido al contraer matrimonio o al establecer una relación con una persona. Entonces, eh, el señor le dio la instrucción a, a Oseas. Entonces, eh, Oseas fue obediente a la instrucción. Entonces, dice que la experiencia matrimonial de Oseas se describe, eh, en dos diferentes, el primero, es, eh, un, es como la biografía de, de, ¿no?, en tercera persona. Entonces, él fue y tomó una mujer prostituta. Como Oseas identifica la idolatría con la prostitución. Entonces, eh, Oseas identificaba, eh, la idolatría con la prostitución. Algunos intérpretes han sugerido que Gomer, que era la esposa que él tomó. La mujer del profeta no fue una ramera. Dice que no fue una ramera. Ni una mujer dedicada a la prostitución sagrada en algún santuario cananeo, sino simplemente una joven israelita devota de Baal. Baal era el, ese, eh, Dios. Los, eh, en ese tiempo habían cambiado la, la adoración del verdadero Señor, del Dios de Israel, por Baal. Vemos como, eh, dice que la tierra se prostituyó porque se apartó del Señor. Esto, 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 esto condena varias, varias, eh, prácticas religiosas israelitas en las que el surto de Jehová, el Dios de Israel, se mezclaba con ritos de Baal. O sea, se fue mezclada, se mezclado esa, se mezclado esto, la, la adoración. El Dios cananeo de la fertilidad era el Dios, el Dios este Baal. Entonces, vemos como no estamos lejos de lo que está pasando ahora. Es lo que se está viviendo, se está mezclando. Mezclas, mezclas en la iglesia. El Señor, sabemos que el Señor no le gustan las mezclas, pero, mire de dónde, cuándo vienen las mezclas. Entonces, vamos a buscar en jueces 2.13. En jueces 2.13. Ahí en el jueces 2.13 hay un título donde dice, eh, veamos desde, eh, ahí en el 11, dice 2.11. La apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es cuando murió Josué. Desde que murió Josué, ¿qué hicieron ellos? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Estarón. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores. Que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. A los cuales no pudieron ya hacerles frente. Por donde quiera que salía en la mano Jehová, estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho. Y se lo había jurado y se vieron en una gran aflicción. Entonces, ahí vemos cómo sigue. Sigue la oración en la iglesia. Siguen esas mezclas. Ahí ellos adoraban a Baal. Y a Estarón. Hoy vemos cómo el enemigo siempre quiere la oración. Quiere quitarle la oración al Señor. Y quiere entronarse en el corazón del hombre. Para quitarle el trono de Dios. Él siempre va a querer ser más que Dios. Voy a leerles una porción aquí que está en mi Biblia de estudio. Como dos en la idolatría que entraron entre Israel. Les voy a leer los asirios. A ver, y ustedes van a mirar. Vamos a todos. El Señor me enseñaba. Me decía, si es que es así. Yo estuve en un lugar donde supuestamente era cristiano. Era cristiano, que la danza cristiana, pero cuando ya el Señor me sacó de ese lugar, se me mostró que ahí la oración era Satanás. Había música cristiana, toda supuestamente cristiana. Se leía la Biblia y mire cómo es el enemigo. Entonces, la religión de los asirios dice, Azur, el dios nacional de Asiria, era considerado el rey de los dioses. O sea, Asiria, un imperio, imagínese. Se creía que él y los otros dioses, el dios de la luna, el dios del sol, el dios del clima, el dios del amor, el dios de la guerra, etcétera. Sabemos de dónde vienen tantas cosas que el hombre está haciendo, ¿cierto? Sabemos de dónde vienen. Controlaban todas las cosas. Cada cual tenía un templo principal donde se adoraba al dios de esa ciudad. O sea, el dios patrón. O sea, no es nada diferente a lo que ahora se está haciendo. En cada ciudad y en cada, digamos, en una nación, ahí en una ciudad hay varios dioses patronos. Que la Virgen de no sé qué, que el San no sé qué. O sea, de dónde viene esto. De dónde vienen. Pues dice la palabra del Señor que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y ahí sabemos que cada ciudad tenía templo y adoraba. Adoraba a su dios patrón. Vamos a Chiquinquirá y allá adoran a una virgen. Y adoran a varios puestos santos. Es un dios patrón. Dios patrón. Y ahí mire de dónde viene esto. En el Día Especial del Dios, en las grandes festividades, las personas se aglomeraban para ver las procesiones. Entonces, si bien de dónde vienen las procesiones. Entonces, podemos decir cómo, de dónde nos sacó el Señor nosotros que éramos, pues, católicos. Entonces, aunque, pues, en mi corazón el Señor no me gustaba así tocarlo, ni mirarlo. Yo me sentía rara. Cuando nos llevaban del colegio y nos decían, nos pasaban por la iglesia y que tocáramos un, tocáramos que al Señor caído. Que no sé, yo me decía, pero si no. Es una estatua, yo lo miraba y yo decía, pero eso no es mío. Y no conocía al Señor. Pero el Señor en mi corazón ya sabía que eso así es. El Señor, uno desde pequeño, desde hijo, ya sabe. Uno hijo y uno no tenía ese, esa, como, afecto y esa idolatría por eso. Y uno no decía, no, dice, donde existían las estatuas del Dios. Tomaba muy en serio el mundo espiritual. Solían usar amuletos para ahuyentar los espíritus malignos y los demonios. Quienes causaban problemas y provocaban enfermedades. Consultaban a divinos y astrólogos para conocer el futuro. Se ofrecían ofrendas a los muertos. Y ve de dónde viene todo. Esto es una, esto es, nosotros no podemos decir, no nos pueden, como dicen, no pueden meter los dedos a la boca. Porque esto viene de mucho tiempo atrás. Imagínense. Dice, dice, alrededor del año, hablan del año de 1100 antes de Clarice. Donde viene la idolatría. Y eso está ahí. Consultar a divinos, astrólogos para conocer el futuro. Ahí sigue, sigue en el corazón del hombre. Esa idolatría, esa, eso se, no es que aquí tengo un amuleto, un, que, que la, la, que una planta. Que una, 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 un crucifijo, como amuleto, que un, que una cadena. Todo eso sigue uno viendo como el enemigo obra, que porque, digamos, viene generación en generación. Son tradiciones. El pastor hablaba de las tradiciones generacionales. Como, como las generaciones, las maldiciones generacionales persiguen a los hijos de Dios. Y los que verdaderamente no están cimentados, las siguen. Ah, no, es que mi abuelita siempre, ella siempre, ella, ella siempre le gustaba rezar a la virgen de no sé qué, o al ángel de no sé qué. Y yo siempre, ya ahí no tiene nada que ver, no. El Señor no necesita íntegros a la adoración en él. En una integridad, en una fidelidad, en él. Que el enemigo no tenga de qué avergonzarlo. Y también, eh, aquí yo encontré lo de, el culto, eh, a, en la, está babilónico, ¿no? Entonces, el Señor me mostraba como, como el hombre, como el hombre sigue, sigue esas tradiciones. Ahorita que poner el árbol y, ¿sí? Las cosas que uno dice, uf, Señor, ahí está todo. Y así le diga, no, es que no, es que toca ponerlo, porque es que es una traición, es que no. El Señor nos va limpiando de todo eso, porque el Señor es bueno y grande es su misericordia. El Señor es, él quiere un corazón íntegro a él. Entonces, dice, aquí hablaba, decía que cómo era, cómo fue, cómo era lo de Babilonia. Dice, los exiliados de Judá fueron llevados a la gran ciudad de Babilonia, que Nabudo con Osor había reconstruido. La ciudad interna estaba protegida por un ancho foso y paredes dobles de ladrillo. Dice que de 3.7 metros y de 6.5 metros de ancho y con espacio para un camino militar a nivel del parapeto, entre ellas, de las ocho grandes puertas, las más conocidas a la puerta de Istar, una diosa de ellos, construida en honor del dios babilónico Marduco. El pórtico está decorado con filas de toros. El toro significaba el dios de Bel. Alternadas con filas de dragones, símbolo del dios Marduco. Entonces, podemos ver en muchas naciones la oración a los toros, la oración a los dragones. Ahí vemos cómo el hombre ha seguido esa idolatría. Dice que el símbolo del dios Marduco es hecha de tejas escarchadas. Vemos en la cultura japonesa, la cultura china, como los dragones, como esas gastejas, esas escarchadas. Así, o sea, nosotros podemos ver que el enemigo es así, astuto. Y son tradiciones que las personas siguen. Dice que una calle procesional por la cual se transportaba, así de otra vez, esa procesión. Yo estoy al lado de la procesión porque es que tengo que acompañar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, porque uno se pone brava. Si yo no voy para la procesión, no, hermano. Está participando. No es que aquí en el pueblo está, mire, aquí. Entonces, bonito, ahí me gusta ver que ahí le tiran flores. Bueno, yo sé que es malo, pero ahí estoy en la procesión acompañando. Y mire lo que pasa ahí. Dice que uno participa. Ahí dice una calle procesional por lo cual se transportaban las estatuas de los diósenes en el festival de Año Nuevo. Ahí podemos ver cómo la idolatría, cómo la idolatría fue jalando ahí entrando porque todo el señor no dejó que Josué destruyera todos los enemigos. Porque él conocía el corazón del pueblo y se llevaba de la puerta al centro de la ciudad. O sea, era de lado a lado. Desde la puerta al centro de la ciudad y a los grandes templos. Estaba lleno de templos babilónicos. Las paredes eran de ladrillo, azul, esmaltado, con relieve de leones, símbolo de la diosa Istar, en rojo, amarillo y blanco. Babilonia tenía unos 53 templos. Un gran templo, torre, se llamaba Sigurat y una ciudadela con un complejo de palacios. Entonces ahí dice que allí llevaron a Daniel para que se uniera a la corte del rey. Y Daniel no se contaminó con absolutamente nada de aquellas festividades. Siempre hay firme en las cosas del señor. Eso es lo que el señor hoy nos habla. Él quiere un pueblo fiel, un pueblo firme a las cosas de Dios. Entonces seguimos en Oseas 3. Dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblain, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces Jehová le dijo, ponle por nombre Jezreel. Porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú a causa de la sangre herramada de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. El señor habla de cómo es la obediencia de Oseas. Y empieza a decirle que ya Gomer, su hija, un hijo, que iba a tener un hijo, que le colocara Jezreel. Entonces, Jezreel era el nombre de una ciudad situada en las llanuras que se extiende al sur de Galilea, donde los reyes de Israel tenían una residencia. Hijes de él también, acordémonos de que allá fue... Vamos a Segunda de Reyes 9.22. En Segunda de Reyes 9.22, nos habla de Jezreel. Dice, Segunda de Reyes 9. Dice, en el 22. Entonces dijo Joram, aquí, cuando la muerte, el señor mandó a Jehú, contra todo lo que eran en contra de los que querían solamente a Baal en el reinado. Entonces dice, entonces dijo Joram, voy a leer desde el 21. Entonces dijo Joram, unse el carro. Cuando estaba un sido en su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosa, rey de Judá, cada uno en su carro y partieron al encuentro de Jehú, al cual hallaron el área de Nabot. Nabot fue el que mataron, ¿no? Mató esta mujer Jezabel para su heredad, para quitarle la heredad, el de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, vienes en son... Vienes en son... Hay que comer una de... En son de paz, Jehú. Él le preguntó a Jehú, ¿vienes en son de paz? Cuando Jehú ya estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, ¿qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces, ahí Jehú fue tomado para acabar con toda la idolatría de... En ese tiempo, de una parte de la idolatría. Entonces, él respondió, ¿qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Ahí la idolatría va muy ligada con la hechicería, ¿verdad? Dice, el 23, entonces Joram volvió a las riendas y huyó mientras le gritaba Ocosa. Y a traición, Ocosa, o sea, a otro rey que lo acompañaba. Pero Jehú tensó su arco e hirió a Joram por la espalda. La flecha le atravesó el corazón. Y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bicap, su capital. Levántalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, el de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos junto con la gente de Acar, su padre, Jehová, pronunció esta sentencia sobre él. Yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Y en esta misma heredad te haré tu paga. Dijo Jehová, levántalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot. Conforme a la palabra de Jehová. Ahí murió este hombre. Y así como el Señor lo dijo, así lo hicieron. Entonces aquí después mata, Jehová mata a Ocosías y mató a Ocosías. Dice, al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa al huerto. Pero Jehová lo percibió y siendo él y también a este, a este que va en el carro. O sea, se unían. La maldad se une el uno con el otro. Por eso es un solo espíritu. Lo hirieron a la subida de Gur junto a Isla. Pero Ocosías huyó a Meguido y allí murió. Lo hirieron y murió en Meguido. Sus siervos lo llevaron en un carro a Jerusalén y allá lo soplitaron con sus padres en su sepulcro de la ciudad de David. En el undécimo año de Jorán, hijo de Acap, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Y aquí habla de la muerte de Jezabel. Después se fue a Jehú, a Israel. Al enterarse de Jezabel, se pintó los ojos con antimonio. Atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿Todo le va bien a Simre, asesino de su señor? Alzó él entonces su rostro hacia la ventana y dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Se nos pregunta, ¿Quién está contra la idolatría? ¿Quién está contra todo lo que se levanta contra Dios? Se inclinó hacia él dos o tres eunucos y Jehú les ordenó, ¡Echadla abajo! Ellos la echaron y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos y él la atropelló. Entró luego Jehú y después que comió y bebió, dijo, ¡Ida ahora a ver a aquella maldita y sepultarla! Pues es hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y la palma de las manos. Entonces regresaron a comunicarse y él dijo, Esta es la palabra que Dios pronunció por medio de su siervo Elías, el tisbita. En la heredad de Jezreel se comerán los perros la cabeza de Jezabel. El cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la heredad de Jezabel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Jezabel, el Señor tomó a este siervo Jehú e hizo lo que el Señor nos mandó a hacer, ir en contra de la idolatría, ir en contra de lo que es el paganismo, la idolatría, de cómo se pervirtió a un pueblo, cómo le hicieron cambiar el corazón de un pueblo fiel a Dios, o sea, un pueblo idólatra. Por eso se llama, le puso Jezreel. Bueno, ahora dice la palabra, seguimos aquí en Oseas. Dice el 6, Concibió Gómez otra vez y dio a luz una hija. Dijo, dijo, Dios dijo a Oseas, ponle por nombre Loruama. Ustedes lo colocó Loruama, el obediente. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Loruama es no compadecida. No significa no compadecida. Este nombre anunciaba al pueblo de Dios que le sería retirada por un tiempo la compasión paternal de Dios. Él ya estaba cansado de la idolatría de Israel. Y por un tiempo el nombre de esta niña, de esta bebé que había nacido. Eran anuncios proféticos, cada nombre anunciaba lo que el Señor iba a hacer con el pueblo. Entonces decía que no se compadecería más. Sería por un tiempo de Israel. El Señor se cansa también de la idolatría. Ellos siguen y seguían y seguían en su pecado y seguían. Entonces dice que no, ni los perdonaré. Entonces vamos al 7, dice, pero de la casa de Judá tendré misericordia. Los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballo, ni jinete. Ahí el Señor estaba diciendo qué iba a hacer. En su infinita misericordia. El Señor mismo interviene. El Señor mismo interviene por la misericordia a salvar a Judá. Cuando se la creíble de Asiria le había sitiado en el año 701. Ahí el Señor obró grandemente, porque el Señor es misericordioso. Entonces dice el 8, después de haber destetado a los Ruama, o sea, a la no compadecida, Gómez concibió y dio a los un hijo. Y dijo, Dios, pues antes de ir al nombre del hijo, vemos cómo el Señor tiene, nace cada hijo y es con un propósito. Tú y yo nacimos con un propósito santo. Es un propósito que es, viene del corazón de Dios. Para cumplir un designio sagrado. Por eso aquellos niños que son abortados, que son, terminan su vida en el vientre. El enemigo está tomando esos abortos. Y es un sangre inocente derramada. Pero Dios no se queda con nada. Toda esa sangre derramada, toda esa sangre inocente derramada, el Señor va a hacer justicia por todas esas abortos, todas esas, esa pérdida de esos niños, aquellos que los han consagrado, a dioses paganos. Entonces, este hijo lo llama, dice, llámalo Loami. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es ahí, lo llamó Loami, no es mi pueblo. Negarle el título de mi pueblo. Significaba que la alianza se había roto. La alianza que el Señor tenía con Israel. Y que el Señor rechazaba a Israel porque ya no reconocía en él la conducta propia de un hijo. No son mis hijos. El Señor nos ha venido hablando. Que cuál tal hijo, cuál padre. Así como él es. Así que eran unos hijos amorosos. Unos hijos con temor de Dios. Son unos hijos llenos de él, de misericordia, de temple, de carácter. Hijos que tengan temor de Dios en su corazón. De ir a pecar. Y si de pronto cometemos uno, es de ir inmediatamente. Y decirle, Señor, perdóname. No se pasa el tiempo. Ah, sí, yo soy ya, sí. Ya meto. Ya, eso ya. Ya, no, eso no. Ni mejor dicho. A que me muera yo. Así. No, el Señor quiere que nosotros dejemos todas esas traiciones, esas maldiciones generacionales, todo lo que viene. Sí, Señor, así era mi padre o así era mi madre. Así era mi abuelo, mi abuela. Señor, quítalo de mí, Señor. Yo no quiero esto porque interpone al propósito que tú quieres con mi vida. Es negarnos a todo lo que no es de Dios. Entonces, ya en el, en el, en el diez, el Señor, el Señor tiene, en el diez, dice, viene un mensaje, un mensaje restaurador. Porque es que el corazón del Señor es hermoso. Oye, mire la alabanza, el Señor, por medio de la alabanza, el Señor me instraba que su amor es, es tan profundo. Es un amor perdonador. Él le puede hacer lo que le podamos hacer, pero Él perdona, perdona. Así quiere unos hijos que perdonen, perdonen. A pesar de que, de que esta mujer fue infiel a, 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 a Oseas, el Señor, le puso el perdón. Él dice, el diez, con todo el número de los hijos de Israel, será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra porque grande será el día de Jezreel. El día de Jezreel es un día de afirmación y grito de victoria. El día del Señor. Porque se acabará todo lo que, quitará del corazón todo lo que trajo idolatría, lo que desvió el corazón del hombre. Lo que desvió la verdadera adoración. El amor. Porque una esposa con un esposo, alcanzarse una esposa con el esposo es, el que, ¿qué quiere tanto el hombre y la mujer? Fidelidad. Él quiere fidelidad. Ella quiere fidelidad. Por eso el Señor dice que Él es el esposo. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Fidelidad. Que seamos fieles a Él. Entonces el Señor nos insta en esta palabra a cuánta fidelidad ha estado. Al Señor, primeramente. Y a tu esposa, a tu esposo. Aún a lo que, al propósito, al cual nos has llamado. No, yo, una sierva hablaba, no es que yo el estudio, es que el trabajo, es que tantas, el Señor, llámela, llámela. Podemos, o se puede colocar en una parte, no se puede como separar, porque el Señor está en todo. En el trabajo, podemos hablar de Él. En la casa, podemos hablar de Él. A donde vayamos, a nuestra familia, nosotros no podemos ser infieles al Señor. Nosotros no podemos negarnos. Como hablaba el pastor, que nosotros ya, el alcohol para nosotros sabemos que no es, eso no es de Dios, eso es un espíritu inmundo, todo lo que es alcoholismo, es otra destrucción, y nosotros ir y participar, y no, tomémonos una ya que, porque, ¿qué dirán? No, el Señor nos quiere íntegros, nos quiere fieles, y no es que vayamos a perder con la gente, sino que ya, al ver el carácter de Cristo en nosotros, se lo aseguro que, a usted y a mí, no lo van a ofrecer. No es que ella es, no es que es cristiana. A donde vayamos, van a ver. No, hermanita. Bueno, seguimos, bendito sea el Señor. El Señor sabe, cuánta obediencia tenemos nosotros. digo que ya, al pastor Germán, ya nadie va y le va a pasar una serrata, besa, ¿no? Ya nosotros no, ya, porque el Señor nos quitó eso, de, de, todo lo que no le agrada al Señor, ya somos hijos, fieles a Él, fieles en una fidelidad. El Señor dice, es mi hija, es mi hijo, es fiel a mí, eso es lo que quiere el Señor, y los matrimonios fieles, porque, daremos cuentas, cada uno, dará cuenta, no vamos a llegar los dos allá al lado de, con la mano, con el, así de la mano, con el esposo, con la esposa, y bueno, y entonces, no, cada uno dará cuenta, al Señor, cuánto, de lo que te entregué a tu esposo, te entregué hijos, ¿qué hiciste con ellos? ¿hablaste de mí? ¿o te dio pena hablar de mí, o no eras testimonio vivo? a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones, a los que, en el trabajo, a tu jefe, en integridad total, nos quiere el Señor, en una fidelidad a Él, aunque fallamos, porque fallamos, somos seres humanos, fallamos, pero volver, y decirle, perdí perdón, y decirle, Señor, ayúdanos en esto, en esto que estoy fallando, ayúdame, ayúdame, porque soy tu hijo, y no puedo, no puedo, dar mal testimonio, y así no me vean, no puedo dar mal testimonio, al Señor, porque aquí le damos cuentas, al Señor, porque el Señor, nos está viendo, aquí podemos, estar solos, en tu casa, en el trabajo, solos, en un lugar solo, donde nadie nos vea, pero a quién le tenemos que dar cuentas, a Dios, lo mismo, la esposa, el esposo, a quién le tiene que dar cuentas, a Dios, en esa fidelidad, en ese amor, porque el Señor, constituyó el matrimonio, para que levantemos hijos, que le sirvan al Señor, el enemigo, todo eso lo ha dañado, con esa idolatría, brujería, todo lo ha dañado, para que no se, para que en los hogares, nos hable de Dios, entonces vamos a ir, al dos, dice, el amor de Jehová, hacia su pueblo infiel, entonces dice, el dos, el uno, decid a vuestros hermanos, pueblo mío, y a vuestras hermanas, compadecida, entonces ya le cambió, verdaderamente el nombre, porque el que el Señor, nos ama, y el que ama, perdona, así es el Señor de Hermoso, Él perdona, porque Él no puede, por siempre, contender con el hombre, porque sabe que el hombre, es polvo, y es hermoso, hermoso, cuando, porque no entendemos, ese amor tan hermoso, que el Señor dice, no importa, la infidelidad, de mi esposa, no importa, la infidelidad, yo perdono, y perdonó a Israel, y la volvió a llamar, pueblo mío, y compadecida, porque si Él no, si Él no nos tiene, compasión, ¿qué será de nuestra vida? Por eso el Señor, nos lleva a tener compasión, por aquellos que no lo conocen, si hay un esposo, o una esposa, que no lo conoce, a tener compasión, unos hijos, una familia, que no lo conoce, a tener compasión, porque han tenido compasión, de nosotros, hagamos, en el mundo, lo que hubiéramos hecho, el Señor tuvo compasión, gracias a Él, estamos aquí, y dice Él, 2, 2, 2, contended, como es la madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, que aparte su rostro, que aparte de su rostro, sus prostituciones, hizo a su adulterio, de entre sus pechos, entonces, el Señor, dice, por medio de su palabra, aunque el lenguaje, se pueda aplicar a Gómez, corresponde a una escena, en un juzgado, vemos que esta, palabra de Dios, esta palabra es, es, como de abogados, donde hay abogados, donde hay leyes, hay fiscales, dice el Señor, como fiscal, presentó denuncias, en contra del acusado, que hay a Israel, los individuos, del pueblo de Israel, identificados como hijos, reciben la orden, de traer acusaciones, contra la madre, la nación de Israel, por la inmoralidad, física de Gómez, ilustrado, en la elotoratría, de Israel, vemos, en el dos, en el tres, no sea que yo la despoje, y la desnude, y la de como en el día, en que nació, haga de ella un desierto, la convierte en tierra seca, y la mata de se, hacia aparte, apartarse del Señor, apartado del Señor, somos, somos nada, como hablaba el siervo, que de la poda, y ya podan el árbol, y queda, cae esa rama, y queda, muerta, porque apartado del Señor, no somos nada, estamos en un desierto, somos un desierto, nuestro corazón, se convierte en un desierro, en tierra seca, y no tenemos agua de vida, y nos morimos de sed, porque estamos apartados de él, en esa idolatría, estaba apartado el pueblo de Dios, y dice el cuatro, no tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque son hijos de prostitución, porque dice como una madre, como su madre es prostituta, es de tal madre, tales hijos, y la prostitución, acuérdense que siempre, o sea, la lleva para la idolatría, de la infidelidad que tiene, que tiene el pueblo de Israel, contra el Señor, es siempre como para eso, y porque se prostituye, porque dejó al esposo, al propio esposo, y se fue tras sus amantes, sus baales, y dice el cinco, pues su madre se prostituyó, la que dio, la que lo dio a luz, se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, y mi agua, mi lana, y mi lino, mi aceite, y mi bebida, entonces, en este, en este, dice, en el dos cinco, iré, iré, iré tras mis amantes, es que la traducción literal, es dejarme ir, y denota un deseo fuerte, una inclinación, resuelta de Israel, porque atribuye, su prosperidad, a los ídolos, de sus vecinos paganos, que fueron sus amantes, la nación, saltaría, cualquier obstáculo, para ir, en pos de ellos, vemos como las personas, dicen allá, dejen un billete, no sé qué, un poco de costumbres, abuelos, y dicen, y por eso es que me va bien, porque dejo un limón, en una esquina, porque dejo, un ajo, porque lo meto en el bolsillo, un poco, no de ídolos, de cosas, de burjería, todo va mezclado ahí, y siguen ahí, conocen del Señor, supuestamente, y siguen eso, y es por eso, que me va bien, es por eso, porque es que yo tengo, una imagen aquí, que eso, no, no, no es así, entonces dice, vamos al 2, al 2, 8, vamos al 2, 8, 13, para aligerar un poco, y dice, porque es bastante, larga la palabra, dice, ella no reconoció, que yo era quien lo daba, le daba el trigo, el vino, y el aceite, ella decía, que eran los baales, eran sus amantes, los que los daban, y dice, ella no reconoció, que yo era quien le daba, el trigo, el vino, el aceite, quien multiplicaba, la plata, el oro, que ofrecía Baal, por tanto, volveré, y tomaré mi trigo, a su tiempo, y mi vino, en su estancia, le quitaré mi lana, y mi lino, que le había dado, para cubrir su desnudez, se lo quitará, por eso, a veces hay escasez, para que se den cuenta, que no es el hombre, es que es mi tío, que me manda plata, de allá, el extranjero, es mi tía, es por esto, por lo que tengo una pensión, es esto, hay de aquel, si el Señor no quiere, que recibas más de ahí, si pasa algo en los bancos, si cierran esas cuentas, a dónde vas a ir, a dónde vas a acudir, porque tú lo has convertido, como idolatría, ahí dice, lo convirtieron, como idolatría, es que yo guardo un ajo, con la plata, para que me embunde, o es que tengo un billete, de cuántos dólares, ahí para que venga más plata, y no le atribuyen a Dios, tenemos alimento, gracias a Dios, tenemos salud, gracias a Dios, tenemos bienestar, gracias a Dios, tenemos provisiones, gracias a Dios, y dice el 10, ahora descubriré su locura, porque es locura, el negar a Dios, delante de los ojos, de sus amantes, y nadie la librará de mis manos, porque son, por eso, los procesos necesarios, para que ella, él, se dé cuenta, que no es eso, es Dios, el que nos provee, asumió su cuenta bancaria, es Dios, el que le da, la provee, la guarda, entonces dice el 11, haré cesar, todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus sábados, y todas sus solemnidades, haré talar, sus vides, y sus higueras, de las cuales dijo, este es el salario, que me dieron mis amantes, las convertiré en un matorral, y se las comerán las bestias del campo, las castigaré, por los días, en que quemaba inciencia, los baales, cuando se adornaba, con sortijas, y collares, y se iba, tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Jehová, cuántas naciones, haciendo fiestas, paganas, que la lluvia, que el, que, que venga, hagamos fiesta, por esto, por aquello, por este Dios, por este otro Dios, y el Señor, por eso ha movido el mundo, a tal lado, vides, hará cesar, todo gozo, de fiestas, para callar a muchas personas, se está callando, porque no es lo mismo, este tiempo, no es lo mismo, por cuanto entró la idolatría, al mundo, al corazón del hombre, lo entró, entró la idolatría, se olvidaron de Dios, coloquemos a papá, no es, él es el que trae los regalos, él es el que bendice, machuchito, pongámoslo en él, no, se olvidaron de Dios, de Dios suspendió la lluvia, y la productividad, para mostrar a Israel, que el Dios cananeo, no era el Dios de la lluvia, y la fertilidad, porque Dios es Dios de la lluvia, Dios de la fertilidad, el que nos da la, nos da el grano, te da a mí, a ti, para que sembremos en la obra, no es por mi fuerza, y no es que yo soy tan, yo tengo como cinco diplomas, no, no es tu sabiduría, no es mi sabiduría, es Dios, es Dios, el que obra, el que nos bendice, cuánto nos ha bendecido, el Señor, eso ofrecían, a Baal, el culto a Baal, Dios fenicio, que se identificaba, con el sol, ya estaba presente, durante el tiempo, de los jueces, y quedó establecido, en Israel, los jueces, que habíamos ahorita leído, habíamos leído, el capítulo de jueces, eso fue lo que hicieron, y quedó establecido, en Israel, a partir, del dominio, del rey Acap, con Jezabel, eso quería, querían ellos, ahí cortaron la historia, introdujeron, el culto a los Baal, a Baal, y eliminaron, la adoración, a Dios verdadero, al Dios verdadero, las ofrendas, de Baal, eran tomadas, de la dote, y las bendiciones, que Dios, dio a Israel, robaban a Dios, no robemos a Dios, es que tengo que comprar, la lotería, a ver si me ganó algo, sabes que hay, en una lotería, sabes que hay, un chance, y no podemos, estar, jugando, pero si lo conocemos, si lo podemos decir, a una persona, llegada, a un familiar, pero no con ira, no contendiendo, no, mira, hay esto, y esto, detrás de todo eso, detrás de un chance, que la luna, que el sol, y todo, porque la idolatría, el dinero, la codicia, todo ha encadenado, todo ha unido, y dice, descubriré, yo su locura, Dios juró, que expondría, la maldad de Israel, porque el Señor, siempre tiene que exponer, lo que está oculto, por eso, el Señor, nos ha expuesto, a nosotros, en intimidad, nos ha dicho, hija, hijo, estás fallando en esto, lo que habla a tu siervo, el pastor, oíme, que hay en nosotros, está oculto, y esta frase, se conecta, con el arrebat, con el, el arrebatamiento, forzoso, a su cultiverio, que habrá, en ese, sus amantes, aunque los ídolos, son personificados, aquí, como si pudieran ver, en realidad, no podían ayudar, a sus adoradores, no nos podían ayudar, y cuánta gente, adorando, cuántas cosas, que pongamos la mata, detrás de la puerta, que hagamos esto, que hagamos lo otro, que pongamos la mata de ajo, para que traiga, para que traiga, es que le dicen, para que traiga buena suerte, y no dicen, gracias a Dios, es un día más, es gracias a Dios, no por buena suerte, no es buena suerte, esas fiestas, que habla, la palabra dice, fiesta donde, el éxodo de Egipto, Israel, había mezclado, la adoración al Señor, con el culto, con el culto, a Dioses falsos, no lo voy a leer, pues danamos 526, se olvidaban, de mí, dice el Señor, ahí se incluye, el abandono a Dios, abandono, al esposo, al esposo, leímos el, que leímos el 2.14, leímos el 2.14, que no sea el 2.14, por eso voy a seducirla, es hermoso, voy a seducirla, y la llevaría al desierto, y hablaría a su corazón, ahí vemos el amor, de Dios, el esposo, cuando la esposa, está como, por allá, pensando en otras cosas, o el esposo, está pensando, en otras cosas, y se alablaría a su corazón, una frase que alude, al proceso, de galanteo, y enamoramiento, nos enamorará, nos hablará, esas palabras hermosas, a nuestro oído, que Él nos ha hablado, que nos ama, que nos anhela celosamente, por eso quiere esa intimidad, contigo, conmigo, esa intimidad con Él, para que nos hable al oído, porque Él iba a restaurar a Israel, para que volvieran a Él, su corazón se volviera a Él, eso es lo que está haciendo el Señor, y nos volvamos a Él, con esas palabras, esas, 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 esas detalles, que ha hecho el Señor con nosotros, como nos ha guardado, cuando nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha provisto, como nos enamora, cuando el esposo llega con algo, la esposa llega con, con esa comida tan, así es el Señor, nos salva el corazón, es el quince, le haré sus viñas, desde allí, haré del valle de Acor, una puerta de esperanza, solo en el Señor, hay esperanza, y allí cantará, como en los días de su juventud, cuando una mujer, un hombre está enamorado, lo canta, por eso el Señor, nos quiere cantando, cantando, lavándolo a Él, una verdadera adoración, que lo tengamos, en el corazón, cantemos, digamos Señor, gracias, pero que salga, verdadero agradecimiento, es el diecisiete, porque quitaré, de su boca, los nombres, y los vales, pero si pasamos al dieciséis, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca me llamarás Ali, ese esposo, dice eso, y denota el amor, la intimidad, mientras que el segundo, es una falancia, puede ser mi amo, alude al dominio, lo que quiere el enemigo, que sea la oración, para Él, que Él sea como, si fuera el esposo, y no, porque es adulterio, todo lo que lleva, en contra del Señor, es adulterio, prostitución, al prostituir, nuestro corazón, trae, 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 vamos a leer el 17, dice, porque hay quitar de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionaban sus nombres, nunca más, porque cuantos se llenaron, que el hermano San Gregorio, que mire que esto, que la Virgen de Atocha, que la Virgen de no sé qué, que la Virgen de Montserrat, Israel olvidó a su Dios verdadero, y Dios dijo que la nación olvidaría a sus dioses falsos, lo que no pudo hacer la conformidad externa, el pacto mosaico, no lo podía hacer la ley, Dios lo hace ahora a través de un nuevo pacto, de un nuevo corazón, corazón regenerado, un nuevo pacto, el que habla en Jeremías 31, ese nuevo pacto, regenerado del corazón, porque en su nuevo corazón, enamorado de Dios, se dice 2.18, en aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto, con las bestias del campo, con las aves del cielo, y las serpientes de la tierra, quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré de dormir segura, cuando estamos enamorados, confiados, podemos dormir tranquilos, cuando el pueblo de Dios se sujeta a Dios, la creación también se sujetará al Señor, dice el 19.20, te desposaré conmigo para siempre, porque el Señor no se ha divorciado, de su pueblo, de su iglesia, y se te desposaré conmigo para siempre, la enamoró y la volvió a traer, porque no hay divorcio, no hay divorcio en la pareja, no debe haber divorcio, por cuanto el Señor no instituyó el divorcio, porque Él perdona, ama, con ese amor de Él, se te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, justicia, juicio, benignidad y misericordia, esto todo lo ha tenido, el Señor ha tenido justicia, en nuestras vidas, ha traído justicia, juicio, ha traído benignidad, ha sido benigno y misericordioso, no estaríamos aquí, si no es por la misericordia, la benignidad del Señor, y es el 20, te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová, en fidelidad, ya un pueblo fiel, una mujer fiel, una iglesia fiel, un varón, es lo que quiere el Señor en ti y en mí, así como es Él, un hombre, un varón fiel, fiel a su amado, a su amada, tanto a su esposo, a su esposa, y también a la iglesia, al Señor, porque Él es fiel, Él habla de fidelidad, quiere que tú y yo no seamos fieles, y dice el Señor, te desposaré, se retera en tres ocasiones, para recalcar la intensidad, del corazón restaurador, de Dios por la nación, Señor, tiene un corazón restaurador, para la iglesia, en aquel día, Israel dejará, de ser considerado, una adultería, y una prostituta espiritual, porque Israel no traerá nada, al matrimonio, no trajo nada, Dios hizo todas las promesas, y suministró toda la dote, Él lo hizo todo, todo lo ha hecho el Señor, de parte de Él, Él lo da todo, todo, todo para que la iglesia, esté fiel con Él, la perdona, perdona a ti y a mí, de todos nuestros adulterios, hemos sido adulteros, con el Señor, cuando no lo conocíamos, aún todavía, el Señor nos dice, que adulterio todavía, tienes conmigo, que estás haciendo, que me aparta de ti, el internet, esas películas, que te aparta de mí, de esa intimidad conmigo, que te aparta, porque en la intimidad, vienen los hijos, del propósito, pero si no hay intimidad, del esposo, de la esposa, no hay hijos, no hay fruto, si no hay intimidad, con el Señor, no hay fruto, el Señor quiere que haya fruto, en ti y en mí, es un amor, vamos al 3.1, dice, o sea, si la adultera, me dijo otra vez, Jehová, ve y ama, a una mujer amada, de su compañero, y adultera, y dice, mire esta palabra, que dice el Señor, así ama Jehová, los hijos de Israel, aunque ellos, se vuelvan a dioses ajenos, y aman, las tortas de pasas, es esta manera, ilustra el amor, del Señor, que es, inextinguible, ese amor, extinguible, de Dios, por su iglesia, por Israel, por ti, por mí, a pesar de su infidelidad, del Señor, hemos sido infieles, al Señor, porque con tortas de pasas, ellos se comían, en ciertas ocasiones, hacían especiales, a sus males, cuántas cosas, comidas, comimos, en idolatría, cuántas cosas, pero el Señor, nos llama, hacer, a tener misericordia, a perdonar, como Él perdona, porque nos ha perdonado, las infidelidades, que hemos hecho, contra Él, y donde hay un espíritu, de fornicación, o sea, que, adora a otros dioses, a sectas, cosas que a Dios no, que no tiene que ver con Dios, hay una mentalidad, que se inclina, con obstinación, y persistencia, a la inmoralidad espiritual, y a la mundanalidad, a la carne, y eso es idolatría, trae fornicación, trae adulterio, la idolatría, espíritu, se, se mueven, está moviéndose, en las iglesias, con una obstinación, es que yo, aquí, y en esta iglesia, porque hay velos, en esas iglesias, donde no está, la adoración al Señor, como me pasaba a mí, en ese lugar, era uno, un velo, que yo tenía, no se adoraba al Señor, se, supuestamente, se adoraba, era un culto para Dios, pero era mentira, había brujería, ahí, en la iglesia, así es, Mairita, trae pecados sexuales, porque tanta promiscuidad, en los hijos, por cuanto ha habido adulterio, en la iglesia, en ti, en mí, pero ahora estamos, con el Señor, nos ha perdonado, todo eso, que hemos hecho, esa idolatría, que tuvimos, y el Señor, nos dice, examina tu corazón, que idolatría, tienes todavía, en tu corazón, porque no hay, esa idolatría, solamente a los ídolos, es que si mi esposo, me deja, yo me muero, yo me mato, no, hay idolatría, si mi esposa, no está conmigo, pero, ¿dónde estará esa mujer? Pero, ¿dónde? Hay idolatría, y el ídolo, le cae encima, le cae encima, si has formado, de tu hijo, de tu hija, del lugar de trabajo, del esposo, de la esposa, idolatría, te caerá encima, te partirá la cabeza, quedarás, mal, un golpe en la cabeza, ¿cómo queda la persona? No se va a parar inmediatamente, estoy bien, no, ya, cuando la persona, le dan un golpe en la cabeza, ¿cómo queda? Mal, queda inconsciente, así es la idolatría, trae inconsciencia, porque no se adora al Señor, no se adora al Señor, y esto, para terminar, así, vemos como, o sea, el profeta de Dios, nadie antes había proclamado, con tanta sinceridad, sincera intensidad, que es mayor la profundidad, del amor divino, que los abismos del pecado, los abismos del pecado, que sobre el enojo, causado por la ofensa, prevalecen en Dios, la compasión, el perdón, su fidelidad, y su fidelidad, el amor de Dios, el amor de Dios, el pecado nos alejó del amor de Dios, ese abismo, formó un abismo el pecado, pero el Señor, con su amor, sincero, intenso, por eso la alabanza era, cuán profundo, es el amor de Dios, cuán profundo, tan hermoso, es el amor, que perdona, perdona la ofensa, y prevalece, la compasión, el perdón, la fidelidad, eso es lo que tiene que haber, en ti y en mí, el amor de Dios, el perdonar, lo imperdonable, porque hay cosas, dicen al hombre, no se puede perdonar, porque ese pecado, es muy grande, pero el Señor, nos lleva, a perdonar, lo imperdonable, a perdonar, esa esposa, ese esposo infiel, por cuanto tú, y yo, hemos sido infiel, al Dios, tenemos que ser fieles, a él, porque él, cuando éramos, infieles, nos perdonó, nos cuidó, nos guardó, así quiere, un pueblo fiel a él, él quiere, que seamos fieles, a él, y esos hombres, así como seas, que recibamos, la instrucción, y no refutemos, porque él no refutó, en ningún momento, pero porque yo, le voy a poner, es real, a mi hijo, porque le voy a poner, no a mi amiga, no, cayó, y obedeció, y cuando le dije, le dijo, ve y búscala, búscala a la mujer, él fue y buscó, hermano, los, 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 los aconsejo, más que aconsejo, es, que leamos, todo el capítulo, los capítulos de Oseas, porque, ahí vemos, cuán profundo, es el amor del Señor, y cuánto, nos ha perdonado, el Señor, vemos su amor, es un amor, que perdona todo, todo lo perdona, el Señor, y así tiene que ser, nuestro corazón, hay que leerlos, hermano, hay que leerlos, porque todo, nos ha perdonado, el Señor, cuánto, nos ha perdonado, y así quiere, que nosotros, perdonemos, que no pongamos, excusas, sino que obedezcamos, así como este varón, obedeció en todo, cómo me voy a ir a casar, imagínese, el matrimonio tan sagrado, que es, y cómo no ir a casar, con una mujer adulta, y doladra, no, no importó, cayó, hizo, ponle a, a tu hija esto, ponle a tu hijo este nombre, a tener, no rama, no compadecida, él cayó, inmediatamente la instrucción, entonces, le doy gracias al Señor, por su palabra, porque él viene ya, y nos quiere con corazones, como él, su corazón, en nosotros, su carácter, como el de él, todo, todo, uno solo, con el padre, el hijo, el espíritu santo, sus pensamientos, sus palabras, todo, todo quiere que seamos, como él, como los, como, como es el padre, es el hijo, así como la comparación, que hacían aquí, tal madre, tales hijas, hijos, él quiere, cual padre, tales hijos, perdonadores, amorosos, misericordiosos, y la gloria, y la honra al Señor, anoche pensaba, que esta no era la palabra, yo, señor, esta palabra, era para mí sola, o varias palabras, pero, era para mí, san Wario, geen Bye, anybody,